Estoy seguro que a este punto ya saben que es un Noosh Lock, he hecho 4 de ellos en mi canal, más otros de los que no hablamos. Sin embargo, esta vez es diferente porque ahora será un Random Lock. Tiene exactamente las mismas reglas que un Noosh Lock, excepto por un pequeño detalle, y es que todo en el juego está al azar. Tanto los Pokémon que te puedes encontrar, como los Pokémon de los entrenadores y los objetos que te encuentras en el suelo. Esto hace que cada Random Lock sea diferente uno del otro, así que ¿por qué no? Aquí va el mío. Comenzamos como todo entrenador en Pueblo Paleta, conociendo al Profesor Oak y a su nieto, Putin. Ok, no fue mi idea, fue idea del chat, así que no vengan a afundarme ni nada por el estilo. A menos, no se llama Rusia, como en la guía del juego. Y rápidamente nos dan a elegir entre los tres iniciales, Low Dad, Slakoth y Wurmple. En este momento voy a explicar que decidí agregar algo al juego randomizado, y es que todos los Pokémon están por escalas para asegurarnos de no encontrarnos con un Pokémon legendario como, no sé, un Kraudon, y así pasarnos el juego como si fuera nada. Así que para este juego, los tres Pokémon iniciales son Pokémon básicos con tres evoluciones. Pero realmente la decisión entre esos tres está bastante fácil. Si bien me gusta mucho Ludicolo, dependemos mucho de encontrar una piedra agua para polucionarlo, y los objetos, como dije, están randomizados. Mientras que Wurmple, bueno, no es un buen Pokémon. Lo siento de verdad para todos los fans de Wurmple en los comentarios, pero alguien tenía que decirlo. Y si a esto le agregamos que las habilidades también están randomizadas, eso significa que podemos tener a un Slaking sin la habilidad de Ausente, lo cual se volvería una bestia absoluta si eso llega a pasar. Así que elegimos Slakoth y lo nombramos Ciddy. En nuestro primer combate, Ciddy estaba mostrando su rosado trasero, lo cual se volvió un meme en los directos, así que tengo que censurarlo por un momento. Pero logramos ganar utilizando Triatake. Por cierto, también los movimientos están randomizados, así que todos los Pokémon pueden tener movimientos OP, como este Squirtle que tenía Hidrocañón. Pero bueno, logramos ganar el primer combate contra Potín, pero claro, todavía no hemos ganado la guerra. Luego de hacer la de mensajeros para entregarle el paquete a Oak, este nos agradece dándonos sus bolas. Y finalmente podemos comenzar a capturar Pokémon. El primer Pokémon que capturamos fue un Wishmoor, al cual llamamos Kirby por obvias razones. Y en la ruta número 2 nos encontramos a un Pidgey, al que llamamos Onu, porque se supone que sería el que tendría que ayudarnos a detener a Potín. No llegué a capturar a ningún Pokémon en el Bosque Verde, no sé para qué preguntan, realmente no hubo nada. Pero volviendo a la ruta 22, encontramos a nuestra primera leyenda, Magneto, el Magnemite. No solamente era de naturaleza molesta, lo cual era perfecto para ataques eléctricos, sino que tenía Puño Meteoro y Patada Ignea. ¡Cómo mierda! No tengo idea de dónde Diablos Magnemite saca brazos y piernas para usar estos movimientos, pero era demasiado bueno para ser verdad. Atravesamos el Bosque Verde con Magneto como MVP, pateando y golpeando todo lo que se le ponía enfrente. Y Ciddy tampoco era un mal Pokémon, pues tenía un ataque muy decente y buenos movimientos. Incluso Onu estaba haciendo un buen trabajo, cosa que no se ve todos los días. No sabía qué clase de Pokémon tendría el primer gimnasio, así que tuve que llevar a mis Pokémon principales un poco más arriba del nivel 10 para estar seguros. Pero claro, ninguno de ellos estuvo más allá del nivel 14, que es el nivel del Pokémon más fuerte del próximo líder. Brock originalmente tiene un Onix, por lo cual su segundo Pokémon sería un Pokémon evolucionado, por lo cual me daba un poco de miedo. Su primer Pokémon fue un Shroomies, el cual no fue rival alguno para Magnemite con piernas candentes. Y luego de derrotarlo, sacó a su segundo Pokémon, que era un Dustox. Estoy seguro que este era el Wurmple que no escogimos por tener a Ciddy. Quería venganza por no haberle elegido a él y quería demostrar su valía como el grandioso Pokémon. Y ya está muerto. Les dije, Wurmple no es un buen Pokémon. Te he subestimado. Exacto, subestimaste mis bolas de metal. Mis bolas de metal que por alguna razón pueden patear ígneamente. Bueno, hemos derrotado al primer gimnasio y un científico nos da la habilidad de correr, además de que Ciddy casi es asesinada por una gaviota con hidrocañón. Ciddy estaba destruyendo a todos los Pokémon de los entrenadores casi sin problema, pero justo cuando se decidí sacar a Onu contra un Wishmur, que pensé que podría vencer, este Wishmur le lanzó una bomba a la ONU y acabó con ella. Espero que esta no sea una predicción del futuro. Logré llegar al centro Pokémon del Monte Moon y si conocen el juego sabrán que usualmente aquí nos van a regalar a un Magikarp. Y a diferencia de los encuentros salvajes, estos encuentros sí pueden ser cualquier Pokémon, por lo cual podemos tener desde un Caterpie hasta un Mewtwo. No fue un Pokémon legendario, tristemente, pero Golduck no es un mal Pokémon y lo vamos a llamar Juan. Si bien Golduck puede no ser un grandioso Pokémon, a estas alturas del juego sin duda tener un Pokémon evolucionado ayudaría bastante, además de que tiene movimientos demasiado poderosos y aparte aprendió a triturar cuando lo estaba entrenando. Juan estaba tomando un lugar junto a Magneto con las leyendas del juego. Pero por cada leyenda tiene que haber un sacrificio y este vino en forma de Kirby. Así que sí, quizás esta es mi primera muerte que quizás me dolió un poquito porque fue el primer Pokémon que capturé, pero ni modo, el juego tiene que seguir. El resto del Monte Luna fue sin consecuencias, pues Juan y Magneto se encargaron de matar básicamente a todo. Y por cierto, Magneto aprendió Puño Trueno, pero a este punto ya me resigné a que esta bola tiene escondidos unos brazos y unas piernas en algún lugar. Y conseguimos el Fossil Elix, que si bien no importa porque no va a ser un Omanyite cuando lo repiábamos, mi devoción siempre estará con el sagrado y poderoso Fossil Elix. Tras llegar a Ciudad Celeste, entrené a mi equipo lo más que pude antes de enfrentar al rival, porque tendría un Pokémon evolucionado al nivel 18 o al menos eso creía. Putin sacó un Voltorb al cual Magneto se enfrentó, pero este Voltorb tenía placaje eléctrico de entre todos los movimientos. Según yo lo resisto por 4, eso fue lo que pensé. Sin embargo, Puño Trueno debería matarlo a este punto. ¡No! 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 Esta fue la muerte de una leyenda Magneto, la bola con puños y piernas Fue asesinada por un movimiento tipo eléctrico No solamente es la muerte más triste Sino es la muerte más humillante hasta ahora Y por si eso no fuera poco Llega un Chikorita con Danza Pétalo Juan es mi mejor Pokémon Y es débil ante Danza Pétalo Por lo cual tenía que utilizar a Cidi Sin embargo, para hacer esto Necesitaba sacrificar algunos cuantos Pokémon Para tener un cambio limpio Aún así, no tenía nada en su contra Esto pudo haber sido el fin del Hombre Araña Sin embargo, Cidi logró lo imposible Dime que lo mato, por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Cidi! ¡Oh Dios, Cidi! ¡Cidi! ¡Yes! ¡Oh Dios mío! Probablemente fue lo mejor que pudo haber pasado ¡Mueve ese trasero rosa, Cidi! ¡Muevelo por favor! Esta logró terminar con el resto de los Pokémon de Putin Y una vez más, la invasión de Putin había sido detenida Pero esto solamente era el comienzo Había perdido a uno de mis MVPs del run Y tenía un poco de miedo Pero bien dicen que el coraje no es la ausencia del miedo Sino la valentía para seguir adelante a pesar de sentirlo Y estoy seguro que esto es lo que Magneto hubiera querido Con solamente Cidi, Juan y un Makuhita del cual olvidé hablar Me enfrenté al Puente Pepita Cidi evolucionó en Vigoroth al nivel 18 Y capturamos un Kaskun en la Ruta 24 Quizás esta sería la oportunidad de demostrar que Whirlpool No es completamente inútil y ya está muerto Fue asesinado por un Rals que intentaba capturar Pero no tenía nada para bajar en los PS Intenté utilizar a Makuhita Pues Rals resiste los movimientos de tipo lucha Además de que se estaba aumentando la defensa Pero esto pasó Vamos con tiro vital Vamos con tiro vital Bueno, no solamente perdí el poder tener un Dostok Sino que también no pude capturar a un Rals Vaya mierda Justo en ese momento entré en una espiral de depresión Pues incluso llegó a morir Bachata el Makuhita Y ni siquiera me inmuté Era insensible a las heridas de amor La muerte ya no era nada nuevo para mí Ver tanta sangre a mi alrededor me ha convertido en un psicópata Que a final de cuentas solo termina bailando Sobre la tumba de sus camaradas caídos Solamente coincide y con Juan en mi equipo Logré llegar con Vila el Furro Le quitamos su traje de Claferi y este nos da un boleto para una fiesta privada En un yate donde dijo que había más furros La verdad es que no tenía intención de ir Pero me dijo que estaría una Lupuni Así que me convenció Pero antes necesitaba mejorar a mi equipo Si bien ya podemos acceder al segundo gimnasio Podemos también acceder a las rutas 5 y 6 Así que es posible tener nuevos Pokémon Así pude conseguir a P.E.K.K.A.L.S. Rommies Pero cuando intentaba capturar a un Poliwag Este fue asesinado por un movimiento no muy efectivo La verdad es que está bien, ya tengo un Pokémon tipo agua Y no me gusta tener Pokémon débiles en mi equipo Solamente con 3 Pokémon fui a enfrentar a Misty Quien tenía un Teddy Ursa que cayó fácilmente Pero su segundo Pokémon era un Cradilly No solamente era un counter perfecto para Juan Sino que Ciddy ni P.E.K.A.L.S. podían golpearlo efectivamente Además de que el cabrón tenía Danza Pétalo Lo cual me dio recuerdos de Vietnam Tuve que sacrificar a P.E.K.K.A.L.S. Rommies Para poder tener siquiera una pequeña oportunidad de ganar Y aún así solamente gané por pura suerte Ya que el Cradilly se golpeó a sí mismo por usar Danza Pétalo Había ganado la segunda medalla Pero una vez más mi equipo era solamente Ciddy y Juan Sabía que de ellos dos nunca me abandonarían Pero aún así tenía miedo para el futuro Todavía tenía un par de encuentros disponibles Más para antes de llegar a Ciudad Carmín Ahí conseguí la caña vieja para pescar a un Magikarp Y sí, este fue un encuentro randomizado Créanme, lo checamos después Simplemente fue suerte supongo Ultra Chat había regresado para un Nuslops más Y esperemos que esta vez sí llegue a la liga Lo siguiente quizás puede parecer trampa para algunos de ustedes Pero decidí utilizar la guardería Para subir de nivel rápidamente a Ultra Chat Luego de estar un buen rato en bicicleta Conseguimos a un Magikarp de nivel 19 Que solamente le faltaba un nivel para hacer Gyarados Así que hice un par de combates en la ruta 11 Y así como así Ultra Chat se había convertido en un poderoso Gyarados Si bien era otro Pokémon de tipo agua Al menos me sentía un poco más aleviado De tener a otro Pokémon en el equipo También terminé capturando a Manzis el Tailow En la cueva Diglett Quien estaba a nada de evolucionar Suelo es un buen Pokémon Pero hay que tomar en cuenta que 3 de mis 4 Pokémon Actualmente son débiles al tipo eléctrico Así que tenía que tener mucho cuidado Si veía algún Pikachu o algo por el estilo Durante mis combates del SS Anne Manzis evolucionó en Suelo Y simplemente debo decir que amo Como se ve Cuilaba en este juego Si bien los modelos 3D son buenos en algunos Pokémon En otros solo diré que sufrieron bastante Pero ahora es el momento de un combate nuevo contra Rusia Y sabiendo que 3 de mis 4 Pokémon son débiles al tipo eléctrico Por supuesto que su primer Pokémon iba a ser un Fluffy Pero por suerte CD fue capaz No solamente de acabar con Fluffy Sino se encargó de hacer sweep a todo su equipo Si así es como Vigoroth Imagínense como será como Slaking Luego de hacer un chiste inapropiado Por enésima vez en mi canal Ahora era momento del tercer gimnasio El puzzle de este gimnasio siempre es fastidioso Pero por suerte el líder no lo fue Su Pokémon más fuerte fue un Leiron Y Ultrachat se encargó de acabarlos sin problemas Así que por fin conseguimos una medalla Sin sufrir un ataque cardíaco en el proceso Tenía mucha confianza en mi equipo Sin embargo todavía tenía miedo A los Pokémon tipo eléctrico Camino al túnel roca Me encontré con Gary el Slokma Que tiene patada ignia y puño fuego ¿Cómo? Sufrí un poco de estrés postraumático Y entré en el túnel roca Donde quizás conseguí lo mejor Que pude haber pedido en estos momentos Una polla caliente KFC había vuelto Ahora en el random lock E inmediatamente luego de obtenerlo Gary murió Bueno ya tenía un Pokémon tipo fuego Para reemplazarlo Y al menos este no me volaría la cabeza Si es que llega a prender a patada ignia Porque bueno Este si tiene patas Lo gracioso es que para el túnel roca Necesitas destello Para poder ver por donde camina Sin embargo para eso Necesitas tener al menos 10 Pokémon en la Pokédex Y al ser un random lock Solamente tenía como 4 registrados No es que importe mucho He pasado este juego cientos de veces Así que no fue difícil encontrar mi camino Hacia la salida Así que logré salir del túnel Sin ningún contratiempo Y con la polla más caliente Y más grande que nunca Camino a ciudad azulona Encontré un Diglett Era el Pokémon perfecto Pues al ser tipo tierra Sería inmune A los movimientos tipo eléctricos A los cuales tengo 3 Pokémon débiles Así que con mucho amor Y delicadeza Lo asesiné Pero no importa Porque en la siguiente ruta Encontré algo que definitivamente Valdría la pena Era un Vagun Un pseudo legendario De tipo dragón Así que si logramos Capturarlo Y llevarlo hacia Salamans Sería una bestia en el juego Lo capturé Lo nombramos En honor al dinosaurio Más famoso que conozco Yoshi Y finalmente Para tener un sexto Pokémon En la cima del edificio En ciudad azulona Encontramos un Pokémon regalado Que resultó ser un Marip Si bien no es un Pokémon legendario Ni evolucionado Ampharos realmente No es un mal Pokémon Para un Whistlock Además de que al menos Resistiría los movimientos De tipo eléctrico El único problema Es que ya tenía 6 Pokémon Antes de esto Y necesitaba sacar a alguien Para que Lugu El Marip entrara Tuve que tomar La difícil decisión De sacar a Ultra Char Pues ya tenía un Pokémon Tipo agua con Juan Así que por ahora Mi querido Gyarados Tendría que tomar Un pequeño descanso Antes del gimnasio Me enfrenté al equipo Rocket Para poder subir de nivel A mis Pokémon Y evolucionar a Lugu En Fluffy Además de que logré Detener a Giovanni Quien tenía un Agron Que claro Daba un poco de miedo Pero en realidad No es rival Para el patito Juan Con una ciega confianza En mi equipo Fui a por el cuarto gimnasio Y aunque Yoshi Estaba un tanto Bajo de nivel Los demás estaban Luciéndose como si No hubiera mañana Al menos Esto es lo que Estaban haciendo Hasta que KFC Fue golpeado Por un golpe crítico De un puño trueno De un Magnemite Que ni puños tiene ¡Magnemite no tiene puños! ¡Magnemite no tiene puños! ¿Cómo usa un puño trueno Y me mata de un crítico? Enfrentarse a Erika Sin duda dio miedo Al principio sacó Al principio sacó un Altaria Que estaba haciendo Danza Dragón Pero gracias a que Cidi logró No solamente paralizar Sino dar un golpe crítico Pudimos derrotarla Y sus otros dos Pokémon Eran débiles al patito Juan Así que este se los llevó A la orilla del Saguan Y los asesinó Cualcain a Abel Tenemos por fin La cuarta medalla Pero ya habíamos perdido A otro fiel camarada Espero que descanses En Crujipollo Mi querido KFC Fuimos a la torre De los Pokémon muertos Y luego de partirle La madre a Putin Una vez más Lugu evolucionó En ánfaros Convirtiéndose En un ánfaro De esperanza Para este Nuzloc Con el corazón Aún herido Por la muerte de KFC Un viejo amigo Vuelve para darnos Su mano O más bien Su aleta Así fue como Ultra Chat volvió Teniendo una vez más Nuestra triple debilidad Al tipo eléctrico Pero Si algo me ha enseñado La serie de Flash Es que con el poder Del amor Puedes lograr todo Luego de rescatar Al señor Fujifilm Conseguimos la Pokeflauta Lo cual nos da acceso A dos Pokémon más Ya que hay dos Snorlax Que pueden ser Despertados Con la Pokeflauta Pero gracias a que Es randomizado Ambos Pokémon Van a ser diferentes El primer Pokémon Resultó ser un Glalie Lo cual no está mal Lo capturamos Y le pusimos Froslass Sin embargo La sorpresa Fue en el segundo Snorlax No reconozco Ese sonido Es el destino Es el destino El destino Llamado a mi puerta Y su nombre es Vidril Estas son dos leyendas Que se miran fijamente Pikachu El Vidril Es un Pokémon Iconico en mi canal Y tenerlo de nuevo Potencialmente Con mejores movimientos Era una oportunidad Especial Sin embargo Como todo en la vida Tiene que tener Un equilibrio Fue necesario Sacrificar un alma Para recibir a otra Una leyenda Por una leyenda Juan decidió Dar su vida Para tener a Pikachu De nuevo en el equipo Nunca te olvidaré Patito Juan Y ahora estás jugando En la puerta del saguán Del cielo Pero ahora La leyenda de Pikachu Continúa más poderoso Que nunca Ahora sigue la parte Más larga Y medio aburrida Del juego Pues tenemos que Combatir contra un montón De entrenadores Subir niveles Porque los próximos Dos gimnasios Están hasta el nivel 43 Y mis Pokémon Apenas están Por el nivel 30 Pero tuve la suerte De encontrar Un huevo suerte Este probablemente Es uno de los mejores Objetos Y de los más valiosos En cualquier Newslock O Randomlock Ya que hace Que el Pokémon Equipado Gane 50% Más de experiencia Así que Sería perfecto Para Yoshi Hice un montón De combates Capturé un Charmander Al cual llamamos Game Freak Yoshi evolucionó Al nivel 30 Convirtiéndose En un Shellgon Lo cual Hace un poco Menos probable De que muera Mientras que Manchis estuvo Demasiado Cerca de la muerte Debido a un Maldito tampón Usado Fuimos a la zona Safari Derrotamos Y derrotamos Otros más Entrenadores En la ruta De bicis Y al terminar Todavía no estaba Ni cerca De los niveles Que iba a necesitar Para los gimnasios No quería utilizar Mi buscapelea Ni nada Así que decidí Hacer el evento Del Sylph S.A. En donde nos enfrentaremos A un montón De entrenadores Del equipo Rocket Solamente quiero que sepan Que esto lo estoy Resumiendo Por su bien Fueron un montón De batallas Y nada realmente Interesante pasó Pero para el final De ellas Sidi finalmente Evolucionó En un Slaking Siendo probablemente El Pokémon Más overpower Que jamás Hayan visto Es demasiado rápido Con demasiado ataque Y sin ninguna Habilidad negativa Que lo detuviera Finalmente llegó El momento De hacer el combate Contra Putin En la torre Estaba nervioso Porque sabía Que tendría Un Pokémon A nivel 40 Y mi Pokémon Más fuerte Estaba a nivel 37 Pero el que no arriesga No gana El decidió sacar Un Mantang Y un Staryu Lo cual fueron Demasiado fáciles De vencer Para Lugu Pero De la nada Me sacaron Un perrote What? Oh no Oh no El cabrón Tiene un Ente Estaba muy asustado Porque esta es la primera vez Que me voy a enfrentar A un legendario En este juego Sin embargo Gracias a Ultra Chat Este no representó Mayor amenaza Logré derrotar Al resto de su equipo Incluyendo Un Kangaskhan De nivel 40 Que no fue rival Alguno Para Cidi Y justo después De ganarle Dame algo bueno Dame un legendario Wey Dame un legendario Dame un legendario Ajá Ajá Así que sí Conseguí un Deoxys Sin embargo De todos los legendarios Que pude haber conseguido Quizás este es el que menos Me servía Era un Deoxys Forma ataque Lo que significa Que sus defensas Son una mierda Logré derrotar A Giovanni Y conseguir un Abaster Ball Pero más importante Tenía un Pokémon Legendario Si bien Usualmente En mis Deoxys Tengo la regla De no utilizar Pokémon legendarios Como parte del equipo Esto es un Random Block Y esto se anula Porque como hemos visto Los entrenadores Tienen posibilidad De tener Pokémon legendarios Así que estaba considerando Meter a Deoxys Al equipo Vencimos al maestro Del Dojo Karate Revisamos cuáles eran Sus Pokémon Que podíamos conseguir Y pues Onix O Este también podría ser Un legendario Así que Cloyster Si no saben Por qué me reí demasiado Probablemente Son muy jóvenes Para ver este video Con un equipo No tan alto En niveles Como me gustaría Pero sin duda Poderoso Decidí enfrentarme A los próximos Dos gimnasios El primer Pokémon De Sabrina Fue un Plus El cual No es gran problema Pero decidí Utilizar venganza Y esto fue Lo que causó Que Manchis Muriera Sin duda Fue mi culpa Porque había olvidado Que en este juego Venganza No tiene prioridad Como en los otros juegos Así que Ataqué Antes de lo que debía Entonces La sangre de Manchis Tristemente Estaba en mis manos Pero no había nada Que podía hacer Lugu y Cidí Se encargaron De acabar Con el resto De sus Pokémon Siendo que uno de estos Era el mismo Slowbro Y una vaca del diablo Pero Gracias a Arceus Todo esto No pasó a mayores Y sin ningún otro Entrenador Que derrotar Fui de inmediato Al gimnasio De Koga Su primer Pokémon Fue un Fluffy Pero este ya no Representa amenaza Porque mis 3 debilidades Al tipo agua Se habían convertido En solamente una Y de hecho Cidí se encargo De acabar Con todos sus Pokémon Excepto por el Velosom del final Que si bien Cidí pudo haberlo destrozado Fue presa fácil Para mi Pikachu Finalmente He conseguido La quinta Y la sexta medalla Pero este reto Está lejos de terminar Ahora con la medalla Alma podemos utilizar Surf Lo cual podemos acceder A la central de energía Y enfrentarnos A un Zapdos Que obviamente No va a ser Zapdos Pero va a ser un Pokémon A nivel 50 Así que lo enfrenté Y me encontré Con el ave legendaria Murkrow Realmente me hubiera gustado Cualquier otra cosa Es decir Murkrow es completamente inútil Ni siquiera puede evolucionar En este juego Vaya desperdicio De Pokémon Así que Si De eso pasó Ni siquiera Me molesté En intentar capturarlo La maldición De Gyarados Golpeó una vez más Juego tras juego Mis Gyarados Siguen muriendo Sin poder llegar Al alto mando Ultra Chat Había estado con nosotros Casi desde el comienzo Apoyándonos Cuando más Lo necesitábamos Luchando por nosotros Ganando por nosotros Y al final Un cuervo Fue el presagio Y la causa De su muerte Descansa en pez Mi querido chat Nunca te olvidaremos Y te prometo Ganar este juego Por ti Pero ahora Con Ultra Chat En el cielo Tenemos dos espacios En el equipo Que debemos llenar Y si Digo son dos espacios Porque como dije Deoxys tiene horribles defensas Y fue asesinado Por un Psyduck Pero Antes de meter Otro Pokémon En mi equipo Decidí checar Mis opciones Fui a por Articuno Que sería otro Pokémon A nivel 50 Y resultó ser Un Dito Bueno Esto apesta Así que decidí Sacar a Game Freak El Charmander de la caja Y seguí mi viaje Hacia Isla Canela Llegando a esta Aún tenía una opción más Que son los fósiles Resulta que mi fósil Elix no era un Omanite Pero si un World Rain Lo cual sería perfecto Porque estaba En necesidad De un poderoso Tipo agua Así que Conseguimos Y lo llamamos Thick Y finalmente El equipo estaba Completo Una vez más El único problema Era que Thick Estaba a nivel 5 Pero Gracias al repartir La experiencia que había Conseguido hace un tiempo Esto no fue tan difícil Como esperaba Antes de enfrentarme Al séptimo gimnasio Me dediqué A hacer mi primera Sesión de entrenamiento Evolucionando a Game Freak A Charizard Y llevando a todos Mis Pokémon Hasta el nivel 43 Lo cual no está mal Porque el líder Va a estar más o menos Por el nivel 47 Así que todavía Estamos en una pequeña Desventaja Lo curioso Es que Blaine Usualmente es un líder De tipo fuego Aquí resultó ser Un líder De tipo agua Tenía a Slowpoke A Wildmare A Slowbro Y nada menos Que el segundo Legendario del juego Ok Su último Pokémon Oh my god Es un gimnasio De tipo agua Estamos en un gimnasio De tipo agua Vamos por Puño Trueno Salpicar Oh no Lugu Lugu Lo aguantas Lugu 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 Porque a pesar De que Lugu Podía atacar De forma súper efectiva Suicun estaba aguantando Los golpes Y pegaba demasiado fuerte Así que tuve que utilizar A mi recién llegada Thick Que no solamente Podía aguantar Cualquier golpe Que este Suicun Pudiera hacernos Sino que además Podría golpearla Poco a poco Fue una batalla Un tanto larga Pero al final Mi chica gorda Se llevó la victoria Y teníamos por fin La séptima medalla Luego de todo esto Bill nos pide Ir a las islas En donde asesiné A cada puto Murkrow Que me encontré Solamente por Desprecio y rencor Y encontramos Al último Pokémon Legendario del juego Que resultó Ser un Vigoroth No pude capturarlo Porque ya tenía Obviamente un Vigoroth Pero esto Simplemente Confirma mis sospechas Seedy de hecho Era un Pokémon Legendario El resto de las islas No fue nada interesante Más que encontré Un Slowpoke En el Bosque Vaya Al cual terminé Matando por accidente Lo interesante Es que de hecho El Pokémon Que está a nivel 30 Que usualmente Es un Hypno Resultó Ser esto Reconocí el Reconocí el El grito bro Sin embargo Esta es la cosa Lugia sin duda Es un Pokémon increíble Pero mi equipo Era casi perfecto Fácilmente Pude haber sacado A Pikachu El Vidril Por Lugia Pero no quería Además de que Lugia Está a nivel 30 Por lo cual Tendría que entrenarlo Mucho Así que simplemente Decidí dejar A Lugia En la caja Y seguir con Mi equipo De estrellas Volví a Kanto Para enfrentarme A Giovanni Pero antes Terminé De entrenar A Yoshi Finalmente Había llegado Yoshi A nivel 50 Lo cual significaría Que era hora De Salamence Enfrente a Giovanni Su primer Pokémon Fue un Chicorita Uno de los primeros Pokémon Que me hizo sufrir Sin embargo Esta vez Estaba listo Tick Se encargó No solamente De Chicorita Sino del equipo Entero Todos sus Pokémon Eran débiles Ante mi gran Y gorda Morsa Estuve algo decepcionado Honestamente De que Giovanni No tuviera ningún Pokémon legendario Como Blaine Pero bueno Al menos ahora Tenemos la última medalla Y era momento De ir a la liga Derrotamos a Putin Una vez más Que otra vez Tenía un equipo Extremadamente débil A Walrein Y llegamos A la calle Victoria Esta fue Un poco difícil Supongo Pero aún así No mucho Mi equipo A pesar de no ser Lo mejor Estaba bastante Bien equilibrado Y tenía respuesta A casi todo Lo que me mandaran Incluso Logré encontrar Una Master Ball Como un objeto Random Esto no tiene Mucha importancia A este punto Porque ya no hay Ningún Pokémon Para capturar Pero es lindo Saber que al menos Me encontré alguna Logré salir De la calle Victoria Sin perder Ni un solo Pokémon Y el final Estaba cerca Entrené A todo mi equipo Hasta el nivel 55 En preparación Para la liga Y sin más preámbulo Era momento Del final Lorelei Fue la primera Y no fue rival Alguna Para Cidi Lugu Y Yoshi Los tres Se encargaron De destrozar A su equipo Salamence Era una bestia Que ya hemos aclarado Aparte que Cidi Bueno Es un Pokémon Legendario Como ya dijimos Bruno Fue interesante Porque este cabrón Me sacó No solo uno Sino dos Dragonites Y si bien La decisión correcta Era utilizar a Thick Porque tenía Rayo Hielo Mi masculinidad Tóxica Me hizo querer Sacarme el Salamence Y simplemente Para ver Quien tenía El dragón Más grande Y por supuesto Mis elements Terminó Destrozando A esos Dragonites Como si fueran Absolutamente Nada Y el resto De su equipo No fue nada Importante Así que dos De los cuatro Altomando Habían sido Derrotados Agatha No fue nada De que preocuparse Pero ella Sacó un Flygon Otro Pokémon De tipo dragón Al cual Obviamente Tenía que enfrentar A Yoshi Para demostrar Mi dominancia Pero estaba En un pequeño problema Porque si Salamence No mataba A este Flygon De un solo golpe Lo iba a perder Para siempre Confío en ti Yoshi Usa Garra Dragón Dragón Crow Todos ustedes Dudaron De Yoshi Todos ustedes Dudaron De Yoshi Yo nunca Dudé De él Pero como dije Yoshi Demostró Ser el mejor Dragón De la tercera Generación Y Agatha Había perdido Lo curioso Es que Lance De hecho No tenía Ni un solo Pokémon Tipo dragón Pero Comenzó Con un Blaziken Y por supuesto Que tenía que sacar A Micharizard Para demostrar Quien era El mejor Inicial De tipo Juego Y Game Freak Demostró Porque es El favorito De todos Sin embargo Inmediatamente El primer Legendario De la liga Se hizo presente La verdad Es que pensé Que Hirachi Caería Sin ningún Problema Pero Resultó Que Hirachi Aguantó Un lanzallamas De un Charizard Que tenía El objeto De carbón Equipado No sé Cómo Diablos Pasó Eso Pero No solamente Era eso Sino que Hirachi Tenía Avalancha Que es un Movimiento Que es Efectivo Por cuatro En contra De Charizard Y este Este fue El fin De Game Freak La primera Muerte Del alto Mando Había ocurrido Logré Finalmente Derrotar A Hirachi Y al resto Del equipo De Lance Pero habíamos Perdido A un gran Compañero En el proceso Ahora solamente Había una Batalla Que se Interponía Entre mí Y la victoria Y al ser La batalla Final Simplemente Me voy A callar Y dejaré Que la batalla Hable por sí Misma Ok A luchar Contra el Campeón Putin Ok Hitmontop Es su primer Pokémon Esto no es Bueno Me encanta El sprite De Hitmontop Con sequía Y aparte Puedo resistir Los ataques De tipo lucha Que me imagino Que este Hitmontop Va a ser Hijo de su Por supuesto Que todos Tienen movimientos De tipo roca Muy bien No hizo mucho daño La verdad ¿Sabes qué? Voy a usar Danza, dragón Pisotón Oh no Yoshi No retrocedas Yoshi No parece Que tenga nada Me imagino Que vamos a usar Tumbarrocas otra vez Esperemos que falle Es 85% 15% De probabilidad De que falle El Tumbarrocas Más 3 De ataque Bomba Bomba Lodo Vomítales Encima Yoshi No hay forma En que este Hitmontop Resista El Que hijo De la gran Soy Estoy en Más 4 De ataque ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte? Bomba Lodo O fuerza Creo que los dos Son 80 de potencia Hitmonchan Oh Doble Hitmon Primero Hitmontop Ahora Hitmonchan Vamos a usar Fuerza Estoy en Más 4 De ataque No es posible Que nada De esto Me resista Yoshi está a punto De hacer Tengo una decisión Que tomar Aquí Chicos Tengo una decisión Que tomar Aquí Estoy en Más 4 De ataque O lo mato De un golpe O me mata De una Bomba Oh Bomba Lodo Es 90 Ok Bomba Lodo Es más fuerte Que fuerza Bomba Lodo Yoshi no Yoshi no se va A retractar Chicos O Yoshi Gana O muere Va a morir Va a morir Peleando Va a morir Peleando No importa Lo hiciste bien Yoshi Derribaste Dos Pokémon Te saludo Te saludo Yoshi Luwu Es tu momento Chicos No estén Tristes Porque Yoshi Murió Estén contentos Porque Yoshi Pasó Recuerdenlo Como lo que es Un verdadero Héroe Un verdadero Líder Yoshi Peleó Hasta el final Para darnos Un gran Combate Así que Por favor Saluden A Yoshi No presionen F Presionen G Como este Placaje Eléctrico No sé Qué Puedo Con mi vida Pero bueno Oh my god No, no, no Oh el crítico Oh el crítico Me asustó No Lodo Va a morir Lugu Va a morir Por el Recoil No Lugu No Lugu Se sacrificó También Están siguiendo Los pasos De Yoshi Todo empezó Con CD Y todo Va a terminar Con CD Ah, le quedan Dos Pokémon Pensé que no me Le quedaba Uno Houndoom Houndoom Oh my god Con el sol Oh, esto va Esto va a dar miedo Un golpe Cuerpo CD Chingate ese Houndoom De un solo Golpe Yes ¿Cuál es su Último Pokémon What the fuck Doble Houndoom ¿Por qué Tiene dos Houndoom? ¿Por qué Tiene dos Houndoom? Se acabó Chicos CD CD Fue el Pokémon Que recibimos Al comienzo CD Desde el comienzo Empezó a mostrar El trasero Y ahorita se ha convertido En una gran Y perezosa Madre que vuela La gordis Se acabó Golpe crítico Terminamos Con un golpe Crítico Hermosa CD Hermosa Y es así Como termina El Nuzloc El Random Loc De Pokémon Rojo Juego Derrotando A Putin Con tres Pokémon Restantes En el equipo Solamente quedaron Tres Pokémon Restantes En el equipo Sin embargo Todos Y cada uno De ellos Demostraron Su valía Conforme el juego Avanzaba Dicen que nosotros Somos los dueños De nuestras propias Victorias Pero la verdad Es que no lo hubiera Podido lograr Sin mis compañeros Que me siguieron Por todo el camino Muchas gracias A todos los Pokémon Que me acompañaron Aquellos que sobrevivieron O aquellos que dieron Su vida por mi En mi primer Random Loc Sin embargo Este no va a ser El último Así que la verdad Espero que les haya gustado Que se suscriban Dejen un like Si quieren ver Más Randomizer Newslogs En este canal Gracias a todos